Vale, acerich, yo cojo unas cuantas semillas para hacer aquí construcciones Pero para que semillas los cultivos ¿Para eso de allí que es? Pues el agujero negro que decías que iba a venir ¡Es verdad, míralo, ya está aquí! ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿No he tenido más tiempo? ¡Que va! ¡Mira, está aquí ya! ¡Semillas está haciendo gigante! ¡Pero qué hacemos pillando semillas entonces! ¡Alvido a los cultivos! Vale, vale, escúchame Eso en 10 minutos ya está aquí ¡Mira cuántos bloques coge! ¡Está cogiendo un montón de bloques! Eso está muy cheto ¡Está chetísimo! ¡Se está acercando muy rápido! ¡Se está agrandando mucho! ¡Pilla madera! ¡Pilla madera! ¡Qué madera! ¡En gamemode! ¡En gamemode! ¡En gamemode! ¡En gamemode 1! ¡Tenemos 10 minutos! ¡10 minutos para construir! ¡Sí, sí, sí! ¿Pero se da estrampa? ¡No lo sé! ¡Pero no ves que no tengo nada tiempo que me voy a morir! ¡Sí, no! ¡Es verdad que hay que descubrir qué bloque no va a comer el agujero negro! ¡Esos bloques los come, eh! ¡Esos bloques los come! ¡Esos se los come! ¡A ver, hay que pensar! ¡Hay que pensar! ¿Cuál no se come? Esto es un reto difícil. A ver, ¿la Bedrock tú crees que se la come? Yo creo que la Bedrock o la obsidiana no, eh Yo creo que habría que hacerlo de Bedrock y obsidiana No, la base de Bedrock pero tampoco nos vamos a pasar. Solo podemos usar la base de Bedrock. Si no, es trampa Vale, pues tú pon la base y yo voy haciendo las paredes de obsidiana, ¿te parece? De obsidiana dirías tú. ¿No hay otro bloque más seguro? ¿Cuál? Piensa que es un agujero negro o que se quede pegado al suelo ¡La miel! ¡La miel se queda pegada! ¡La miel, 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 miel! ¡Vale, vale! A lo mejor no es muy inteligente lo que estoy diciendo pero es que la miel se queda pegada al suelo ¡No, no, no! Ha sido una inteligencia, es una inteligente ¡La Fenix! ¿Tú crees de verdad que se va a quedar pegada al suelo a la miel? ¡Pero no ves que es pegada, José! ¡Mira, me quedo pegado! ¡Yo, mira, mira, mira! ¡Me quedo pegado! A ver, que la gente se suscriba al canal si cree... que la gente se suscriba al canal si piensa que va a quedarse pegada a la miel y si no, que le dé un pedazo de like Yo creo que pon... pon las esquinas de miel y luego por dentro ponemos otros bloques así la miel pega a los bloques que hay alrededor ¡Vale, lo veo bien! ¿Haceris? ¿Están viendo el agujero que están huyendo? ¡Que no para, no para de pillar tamaño! ¡Madre mía, chaval! ¡Ya se está acercando más, eh! ¡Sí, sí, se está acercando su montón! ¡Se está haciendo gigante! ¡Madre mía, qué miedo! ¡Se ha cogido un trozo negro negro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pero estoy pensando que es lo que más podemos poner! ¡A ver, a ver, a ver, a ver... es la típica y yo no quiero poner la típica ¡Vale, pues ¿cuál ponemos? Tenemos que pensar en bloques que de verdad tengan mucho peso o se pueden quedar pegados al fuero ¡Yunques! ¡Yunques! ¡Yunques tiene mucho peso! ¿Cómo se van a llevar los yunques? ¡De verdad, ¿cómo se van a llevar a un yunque? ¡Eres un agujero negro! ¡De igual, de yunque, de yunque, de yunque! ¡De yunqueeees! ¡Para hacer y me voy a poner bloques! ¡Woooh! ¡Ondral, qué guapo! ¡Ahí estamos! Pongo todos los bloques de yunque ¡En verdad los yunques se ponen rápido, eh! ¡Vale, yo voy poniendo por este lado también! ¡Ahí estamos! Pongo yunques, pongo yunques y... yunque Oye, una pared de yunques jamás se me ha venido ocurrido, eh, a Fénix ¡Has visto! Es una idea inteligente Lo malo es que... a ver... ¡Ostras, que se está acercando un montón! ¡Haz de la construcción rápido! ¡Sí, sí, está haciendo grande! ¡A ver, a ver, a ver! Es inteligente los yunques, pero es de piecas hay huecos Hay que poner una pared por fuera Una muralla o algo No sé... ¿Qué hay algo más duro que los yunques? ¡El agua! ¿Cómo se va a llevar el agua? ¿El agua? ¿No se la lleva el agua? No lo sé A ver, pon agua, pon agua, pon agua, pon agua ¿Puedo probar? Ahora hacer unas murallas de agua ¡Fale, así, perfecto, a Zenith! Ahora tienes que poner todo el agua ¡Hay un muro de agua! Oye, y si me acerco un momento al Black Hole ahora que tengo el creativo y lo veo ¿El agujero negro está seguro que quiere acercarte? Me acerco un poquito a ver ¿Qué es el agujero que está haciendo? ¡No, no, no! ¡No sé yo! ¡No sé yo! A ver, vente, vente, a Zenith ¡Sale un poco, sale un poco, sale un poco! ¡Woooh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Se está llevando todo! ¡Se lo está comiendo todo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No se acerquen mal! Vamos a seguir con la base Con la base Hay que poner todos los yunques Vale, la Zenith Yo he terminado las paredes de yunque ¿Qué te parece? Eso, eso, eso Dale, dale a las paredes de yunque El problema está En que no se pueden poner puertas En las paredes de yunques ¡Ah, no! Sí se puede, sí se puede Claro que se puede Sí Pongo primero Hay que poner primero la puerta Y luego el yunque A ver Ahora es hierro Pues eso te ocurre por la puerta de madera ¿Tú estás mal? ¿Por qué? ¿Qué más da? Se la va a llevar el agujero negro ¡Qué dices! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! Pues yo la pongo de hierro Vale, pues la de hierro Ya está ¿Y ahora cómo abrimos? ¿Chulo? Con la palanca ¿Dónde la pones la palanca? En las yunques no se puede A ver, palanca Por eso me he puesto esa Ah, vale, ya está Ah, no, pero ahí va a ir agua Ahí va a ir agua ¿No se puede? ¡No se puede! Que sí se puede Mira, ahí está Listo Listo, sí, listísimo Quita el botón La palanca ¡Ah! ¿Qué has hecho? Bueno, te dejo con la puerta Que se... Está complicado Yo sigo poniendo agua Me pongo un bloco encima Exacto Ya está, aquí así Ahí estamos Y ahora pongo la palanca aquí Y ahora los yunques aquí Perfecto, ya está Hecho acenix ¡Ah, no! Al poner... ¡Mi muro de agua! Al poner el agua Se rompe... Se rompe la palanca del... Del... Lo dejamos abierta Y la cerramos por dentro ¿Qué te parece? Vale, ¿y luego cómo salimos por dentro? Porque se queda abierta Por dentro se puede abrir y cerrar Tontorros Vale, vale, vale Me parece correcto Tú lo que digas... Ya está Voy a hacer una escalera Para subir arriba Para poder ver el... Blanco llegar, ¿vale? Vale El agujero negro ¡Ah! ¡Me quedo pegado! Es verdad Te quedo pegado aquí a la miel ¡Qué asco! ¿Has visto? Ha sido una buena idea El gato ha tenido una buena idea Mira, el techo Yo diría que tiene que ser algo mejor Algo más cheto ¿Podemos poner obsidiano o qué? O vedro ¿Qué dirías? Yo no pondría techo ¿Sin techo? Sin techo, ¿no? Si no va a comer Así el agujero negro, ¿no? Vale, vale, vale Ponemos un techo Ponemos un techo de obsidiana Pero no obsidiana No, algo de cristal, ¿no? Vale, sí, sí Pongo cristal Pongo cristal ¿Qué le pese ahora? Y... Cristal O... Pero es que el cristal no es muy seguro Bueno, así ponlo, ponlo Da igual Yo confío en cristal A ver, como mucho se puede llevar un par de cristales Yo no creo que se lleven mucho más cristales No te rayes ¿He visto? ¿Pero tú has visto el pedazo de agujero negro que hay ahí? No te preocupes No preocupares No te preocupares Y vamos a sobrevivir Azenis, ayúdame con los cristales Corre Vale, vamos Ahí estoy poniendo cristales Azenis ¿Qué te parece? Me parece increíble Estoy poniendo cristales Venga, sigo poniendo ¡Ah! 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 ¡Rius! ¡Rius! ¡Qué canciones más grande! ¿Qué? Se está espagando el agujero Se está espagando ¡Corre! ¡Corre! ¡Terminan los cristales! ¡Terminan los cristales! ¡Terminan los cristales! ¡Corre! ¡Corre! ¡No tenemos que meter dentro! Espérate No hemos terminado la base de Bedrock Es verdad No la has terminado tú ¡Tontorrón! ¡No! ¡No! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ya voy! No te va a dar tiempo ya No te va a dar tiempo azenis ¡Que sí que vaya tiempo! No está el walledit ¿No está el walledit? ¿En serio? Vale, pues no me va a dar tiempo ¡Que está acercándose! ¡Que es gigante! ¡Azenis! ¡Es enorme! ¡Entre ya! ¡Entre ya en la base! ¡Entre ya en la base! ¡Entre! 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 ¡Uy chaval! ¡Abreme la puerta! ¡Abreme la puerta! ¡Entra! 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 ¡No lo cierres! ¡No lo cierres! ¡Que voy a salir fuera un momento! ¡Que tengo pis! ¿Que tienes pis? ¿Cómo que tienes pis? ¡Que me atrapa el agujero! Vale, me está atrapando a mí también ¡Entra azenis! ¡Azenis! ¡Entra! ¡Sí, sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Confío en ti! ¡Azenis! ¡Confío en ti! ¡No puedo! ¡Sí, sí puedes! ¡Se está llevando la base! ¡Se está llevando la miel y los bloques azenis! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Sí que nos atrapa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aaaaaa! ¡Me come! ¡Azenis! ¡Cuidado! ¡Agárrate a mí! ¡Agárrate a mí! ¡No puedo! ¡Que yo peso mucho menos! ¡Que tú es que estás gordo! ¡Ostras! ¡Ay, me pillaste! ¡Se coge bloques del suelo! ¡Se está cogiendo bloques del suelo azenis! ¡Tú generas más gravedad porque estás gordito! ¿Cómo que estoy gordito? ¡A ya no me llames gordo, eh! ¡Ustras, chaval! ¡No! ¡El agua! ¡El agua está entrando! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí, azenis! ¡Hay que salir! ¡Hay que salir! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Confía! ¡Confía en el búnker! ¡Yo confío en el búnker hasta el final! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo, negro! ¡No puedo! ¡No puedo mirarlo! ¡Ustras, se está llevando los bloques! ¡Se lleva los bloques del suelo! ¡Ponte de F5! ¡Mira! ¡Ponte de F5! ¡Míralo! ¡Ponte de F5! ¡Míralo! ¡Lo estoy viendo allá! ¡Sí! ¡Ya lo veo yo! ¿Qué te piensas que no lo veo? ¡No lo sé! ¡Azenis! ¡Tengo una idea! ¡Hay que salir por aquí y escapar! ¡Ah! ¡No saltes! ¡No se te ocurra saltar en la vida! ¿Pero cómo vamos a escapar de aquí? ¿Tú piensas que aquí nos está comiendo el agujero? Pero si nos alejamos... ¡Nos va a acabar comiendo! ¡No pasa nada! ¡No se puede entrar dentro de la... ¡No se puede! ¡No se puede entrar dentro del agua! ¡Nos repelen! ¡Estamos muertos, azenis! ¡El agua ha sido una mala idea! ¡El agua ha sido nuestra... ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme ya! ¡Ah! ¡Por aquí podremos! ¡Por aquí se puede! ¡Por aquí, por aquí! ¡Que va! ¡No repelen el agua! ¡Hay que romper este cristal! ¡Y vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Madre mía, azenis! ¡Se le está comiendo al mundo entero, tío! ¡Va a llegar a la aldea y todo! ¡Va a llegar a nuestras casas! ¡Es verdad! ¡No! ¡Y la base cómo va, por cierto! ¡Mira la base! ¡La base está aquí! ¡La base sobrevive! ¡Era buena idea! ¡Era buena la mejor idea! ¡Vale, la base está sobreviviendo de momento, eh, azenix! ¡Buena, hasta que se lo coma el agujero negro! Bueno, a ver, no creo yo que avance tanto el agujero negro... ¡Está avanzando! ¡Está avanzando! ¡No! ¡La base! ¡La base se va a tomar por saco! ¡No! ¡La base se llevó al gol por saco! ¡Era buena se lo puede llevar! ¡Se lo va a comer en tiro! ¡Se la come entera! ¡Se la come entera la base! ¿Qué? ¡No! No hubiéramos sobrevivido dentro de la base, azenix, aunque no hubiéramos salido... Dentro de la base ni cualquier lado, o sea, es que es un agujero negro, ¿dónde nos metemos? ¡Mira! ¡Me está chupando un creativo! ¡Me está chupando un creativo! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Mira la base! ¡Me voy a morir! ¡Ime voy a morir!